Con gran expectativa se encuentran los defensores de los derechos humanos en Antioquia, con el cese al fuego anunciado por el gobierno y el ELN. Esperan que esta decisión disminuya las acciones violentas en los territorios donde hace presencia la organización armada. Pero creemos que frente al proceso ya de avance es necesario que haya verificación, que haya acompañamiento y que haya gente de la sociedad civil que participe en este proceso. Advierten que en el acuerdo no tuvo en cuenta el reclutamiento forzado, la extorsión y el secuestro. Acuerdan en Cuba, pero en Colombia prácticamente se sigue incumpliendo y no hay un mecanismo de verificación y seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Igualmente hacemos el llamado con el clan del Golfo si hay un compromiso. Insistieron que este nuevo proceso de paz con el ELN debe estar acompañado por veedores internacionales y la sociedad civil.